Y hemos puesto las estaciones, hemos mandado a hallar en San Antonio de Ibarra, el evanista, el artista Jorge Luis Villalba, está a todas las 14 estaciones, en el lugar donde debe estar, ahí está en una cruz en el pilar, eso significa para poner cada estación. Y en las otras estaciones que estaban atrás, hemos donado a la comunidad de Pucaypa, allá vamos a hacer una iglesia nueva, ya estamos haciendo los planos, y allá pondremos las otras estaciones, también la sacristía, hemos hecho trabajar ya, está lista la sacristía, pueden entrar a venir a ver, y la otra parte estamos también ya trabajando, para que quede algo bonito. Posiblemente dentro de 15 días ya está listo el convento, ahí dejaremos unos 15 días para que conozcan todos ustedes, cómo está hecho el convento, y así después ya para amoblar y pasar a vivir allá. Hemos tenido la reunión también de la Vicaría del Sur, para planificar, estaba aquí el Obispo Auxiliar, Monseñor José Bolívar, el trabajo ya para el siguiente año. Y también de parte de la Catequesis, pues también informamos que, y ya estamos cobrando para la Primera Comunión, que son los 12 dólares que entregaremos, lo que es el velo para la mujer, la hombrera para el hombre, la velita, el rosario, y también la cédula de la Primera Comunión. Y los 15 dólares para la confirmación, lo que entregaremos es lo que es la papeleta, lo que es el rosario, lo que es también la velita, y también se hará una hombrera color rojo, con el Espíritu Santo. Entonces pueden ya acercarse a la Vicaría para cancelar. Y en la Vicaría estamos informando, todas las fechas de la Primera Comunión es 22 de agosto, y las confirmaciones 29 de agosto. Según el tiempo que estemos aquí, según la pandemia, haremos por grupos, y avisaremos de grupos de cuantos, según el semáforo también, seguimos aquí en amarillo, en Girón. Ya le estoy cumpliendo un año de servir a Girón, con errores y aciertos. Gracias por su apoyo, gracias por ayudar. Gracias por ayudar. Perdonarán también, por tantas cosas como humano, uno que comete. Pero eso sí, siempre tengan presente, yo quiero el bien de este cantón. Prometí a ustedes dos cosas, y espero cumplir. Que nos acerquémonos más a Dios, que seamos más hermanos, y también hacer esta casa cada vez más bonita. Gracias por apoyar, gracias por ayudar. Gracias por ver el video.